En muchas situaciones musicales se malinterpreta armonía modal con el uso de modos escalas en diferentes contextos diatónicos. En armonía funcional el uso de modos está ligado estrictamente a las jerarquías y funciones que estos modos cumplen en relación a su resolución al centro tonal o centro de atracción gravitacional. En armonía modal buscamos rechazar o eliminar todo indicio a una posible resolución al centro tonal, tomando cada modo como una entidad propia utilizando sus notas características para generar contenido musical. Al utilizar en una situación tonal el modo frigio buscaríamos abortar el segundo grado bemol de dicha escala y en su efecto utilizar dicha nota como nota de paso resolviendo a una nota del arpegio o menos tensa. Voy a tocar este ejemplo y después lo debatimos. Es un ejemplo diatónico a do que utiliza todos los modos. Bien, en una situación modal el segundo grado bemol de un acorde frigio es la nota característica de ese modo, la cual debiésemos enfatizar su uso tanto en armonías como en melodías. Este es un fragmento de una canción que escribí para mi álbum Jardín Japonés. Es una canción modal que está basada en todas las partes que es A en el modo frigio. El acorde en consecuencia es un acorde de mi menor frigio. La melodía es esto. A en el modo frigio. La melodía es esto.